Motochorros armados roban celular y mochila a un joven en la vía pública. Un joven de 25 años, residente de las parejas, fue víctima de un violento robo en la vía pública. Según la denuncia presentada, el incidente ocurrió en la intersección de calles Ayacucho y Newbery, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta 110 lo abordaron y bajo amenazas con un arma de fuego le sustrajeron su celular iPhone y una mochila negra. El bolso robado contenía entre 10 y 12 celulares iPhone destinados a reparación. Afortunadamente el celular de la víctima estaba encendido, lo que permitió rastrear su ubicación. El dispositivo fue hallado posteriormente en la intersección de las calles Sarmiento y Corrientes, escondido entre pastizales.